Durante el año, la móvil del Patronato Nacional de la Infancia visita gran cantidad de centros educativos en tres cantones de la zona sur, que son Pérez Celedón, Buenos Aires y Osa. ¿Cuáles son los casos más recurrentes que se ven en estas visitas por parte del PANI? La mayoría es, bueno, hay una violación a derechos, más que todo recreativo, a los chicos parece que ese es el derecho que se les está violentando más, pero siempre están las mismas problemáticas, violencia, castigo físico, abusos. En muchas escuelas se nos han hecho denuncias o se nos hacen comentarios a los chicos que no les permiten ir a los talleres cuando saben que va PANI. Entonces hemos tenido eso en todos los cantones, no es solo Pérez, no es solo Osa, en todo es lo mismo, cuando hay alguna problemática que la familia no quiere que indaguemos, ellos directamente, simplemente no mandan a chicos, entonces siempre hay la misma negligencia, violencia, todas estas cosas que son denunciables. La intervención no es parte de las funciones de esta móvil, pero los funcionarios sí pueden realizar referencias para que algunos casos puedan ser investigados con mayor profundidad. Nosotros tenemos el permiso, digámoslo así, para hacer referencias, uno lo que hace es investigar directamente con las maestras, con los directores, para ver qué saben ellos, se nos ha preguntado como qué podemos hacer, entonces también les hemos dado el chance como que ellos averiguen un poquito más, porque la móvil no es de intervención, jamás, es de educación y prevención, entonces tampoco es como que la móvil ande en casa revisando que si está bien, que si está mal, sino que si nosotros nos damos cuenta podemos hacer una referencia, si tenemos los datos específicos, ¿verdad?, información suficiente. Las drogas es uno de los aspectos que más encuentran cuando visitan, por ejemplo, el Cantón de Buenos Aires de Punta Arenas. En Buenos Aires hemos visto que siempre nos dicen la misma problemática, nos dicen, esto está lleno de drogas, es lo que nos dicen siempre los educadores o los mismos papás, el problema son las drogas, sobre todo en Buenos Aires nos han dicho mucho, acá no hemos trabajado mucho este tema propiamente, pero sí sabemos que hay colegios que sí tienen como cierta problemilla, entonces eventualmente es donde se quiere llegar. Y en la zona costera también hay problemas que preocupan a las autoridades. En la zona de la playa más que todo es el castigo físico, castigo físico y negligencia, ellos específicamente, nosotros nos gusta trabajar con los niños ojalá en las mañanas y con los padres en la tarde, en un taller, y ellos nos dicen, aquí no podemos llamar a los papás, los papás no vienen, entonces no se puede porque ellos tienen como mucha aversión al sistema, por el mismo pan y que se ha corrido la voz, que el pan y quita chicos, que el pan y entonces no nos han permitido enseñarles que es educativo y preventivo, ¿verdad? Sino que de una vez les cerramos las puertas, digamos, ellos nos cierran las puertas a nosotros y ya no se puede trabajar con ellos. La colaboración de padres que muchas veces evitan que los niños vayan a los talleres preventivos, son aspectos que hacen que los problemas sean más complicados de atender. La colaboración de padres que muchas veces evitan que los niños vayan a las puertas,